El conocimiento científico y la innovación tecnológica integrados en una dimensión humanística son los pilares de la estructura que nos permitirá resolver problemas y necesidades de la sociedad contemporánea, al igual que edificar al país sustentable al que aspiramos como mexicanos del siglo XXI. Así lo aseguró el rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Carlos Eduardo Barrera Díaz, durante la entrega de apoyos Edomex a la innovación y el desarrollo tecnológico, así como el lanzamiento de la convocatoria Redes Edomex, Conocimiento, Colaboración e Innovación. En el Centro Cultural Mexiquense, Barrera Díaz expresó que la entrega de recursos para incentivar el desarrollo tecnológico para la entidad es la culminación de una serie de políticas públicas con las cuales el gobierno estatal ha buscado promover la aplicación tecnológica del conocimiento científico en bien de la sociedad mexiquense y de las instituciones de educación superior.